Hola, buenos días a todos. Gracias por estar en esta mañana acá. Y bueno, como Alex decía en la presentación, hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y precisamente desde 2018 en la Argentina tenemos la Ley de Responsabilidad Penal que obliga a las empresas a tener programas de integridad en esta materia. Algunas empresas venían trabajando desde antes ya en todo lo que tiene que ver con compliance, algunas están un poquito más verde, pero vamos en este panel a ver un poco en qué estado se encuentra la Argentina y las organizaciones. Y me gustaría precisamente empezar por Gonzalo y que desde CPEC me puedas contar qué sucede con las empresas públicas, quizás las primeras en las que pensamos cuando hablamos de corrupción. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Gracias por la invitación. Buenos días a todos. La verdad que celebro el encuentro en el Día Mundial de la Lucha contra la Corrupción. Y agradezco nuevamente la invitación. Quisiera presentarles, si les parece, simplemente un par de datos muy chiquitos vinculados justamente a cómo va evolucionando esta agenda o cuál ha sido el impacto y algunos de los resultados de esta agenda en las empresas estatales, en las empresas de participación estatal mayoritaria, que son un animal bastante particular para aquellos que estudiamos políticas públicas. Si yo les consultara a todos ustedes aquí en el auditorio, muy probablemente en lo que va de la mañana, que recién arrancamos, todos interactuamos con alguna empresa pública. O porque tomamos el subte, o porque abrimos el agua del grifo para tomar un mate, o para lavarnos las manos, o cepillarnos los dientes. O eventualmente hasta la basura que vamos a generar, los residuos que vamos a generar ahora en el break, digamos en el coffee. Todo eso, de alguna manera, involucra la participación de empresas estatales. ¿Qué ha pasado con esas empresas públicas o esas empresas estatales en los últimos años a partir de una batería normativa? Y yo mencionaría ahí dos casos bien puntuales y concretos, que es la Ley de Acceso a la Información Pública. Argentina es uno de los últimos países en la región, a excepción de Bolivia y de Cuba, exceptuemos a Venezuela por otras razones de índole más sociopolítica, que no tenían la Ley de Acceso a la Información. Y a eso le agregamos la Ley de Responsabilidad Penal. Entonces, dos o tres datos para compartir ustedes el estado de la agenda y algunos de los desafíos. Digo, las empresas estatales tienen una participación muy importante y un impacto y una incidencia crítica en nuestra vida cotidiana, sobre todo aquellas que están vinculadas al sector de energía e infraestructura. En segundo lugar, quería mostrarles un dato más. Digo, según datos de OCDE, casi el 80% de las denuncias por corrupción involucran directa o indirectamente a funcionarios o directivos de empresas estatales. Entonces, ¿cómo no mirar el rol de las empresas estatales en esta agenda, que obviamente es mucho más amplia, es mucho más ambiciosa? Pero fijémonos qué sucedió con la Ley de Acceso a la Información y las políticas de transparencia activa. Esto es el ejercicio propositivo que tienen las empresas públicas al momento de brindar información. Brindar información de manera fidedigna y fiaciente. Y lo que podemos observar es que del 2017 a la fecha, y ahora vamos a ver algunos aditos muy chiquitos a nivel de 2019, las empresas públicas han reaccionado. Y han reaccionado de manera favorable. Por supuesto que esa agenda aún tiene un montón de desafíos por construir. Muy pocas empresas públicas hoy tienen un oficial de cumplimiento. Muy pocas empresas públicas hoy tienen... En realidad la mitad ya tienen una línea de denuncia, y la mitad también ya tienen un código de ética. Entonces, si queremos ver la mitad de la copa vacía, que deja Ramiro, o la mitad de la copa llena, podemos poner énfasis quizás en eso. Digo, en estos dos años, ¿cuánto fue lo que se avanzó y cuánto es lo que queda por continuar? Y diría, para, de alguna manera, honrar el tiempo y dejarle la participación también a los colegas de mi panel, y en todo caso después, eventualmente dejar algún tipo de lugar a preguntas y a respuestas. ¿Cuáles serían partes de los desafíos de esta agenda? En primer lugar, seguro, no digo nada nuevo, pero digo, evitar el clásico penduleo en la Argentina. Nosotros venimos desde Cipec trabajando políticas públicas, ustedes vienen del management. El management público de estas corporaciones estatales tiene su especificidad, tiene sus características muy propias, muy complejas a veces. Un primer punto que definitivamente necesitamos en este nuevo contexto de transición, como mencionaban recién en la apertura, es evitar ese penduleo, es evitar volver a empezar. En segundo lugar, robustecer y sofisticar esta agenda, como parte de los desafíos. Queda un montón por hacer, y en ese sentido quizás uno de los puntos claves que nosotros al menos queremos hacer hincapié y para nosotros tiene incidencia crítica y tiene una relevancia trascendental, es el rol de los directorios. ¿Quiénes ocupan los sillones de los directorios en estas empresas estatales? ¿Qué sucede con los procesos de incumbency? ¿Qué sucede con el revolving door? ¿Qué sucede con el conflicto de intereses? Y fíjense en las estadísticas. En los directores de cuyas empresas, muchas veces quienes integran esos directorios vienen del sector privado, tienen mucha experiencia y mucho enojado sectorial, pero que cuando de alguna manera traspasan la frontera y están del otro lado demostrador, tienen otro tipo de regulaciones. La ley de ética pública ahí tiene también su injerencia y en definitiva hay otras responsabilidades civiles y penales más allá de la ley ahora de responsabilidad penal para personas jurídicas. Así que esta es parte de la agenda muy chiquita, vinculada a empresas públicas, insisto, una agenda mucho más grande, mucho más amplia y transversal, pero las dejo ahora a mis colegas para que la complementen y en todo caso quedo a disposición. Muchas gracias. A mí lo que me gustaría saber es qué modificaciones internas se dieron en esta materia en las diferentes empresas a las cuales ustedes representan. Bueno, primero buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto para mí estar acá, junto a mis colegas además. En primer lugar me gustaría decir que a nivel mundo empresario creo que la ley 27401 lo que hizo fue generar una mayor concientización acerca de la importancia de un programa de integridad. Antes era algo más exclusivo de empresas multinacionales o de empresas que cotizaban en bolsa, de empresas americanas ya sabían cuando les mandabas el cuestionario de debida de diligencia. Y lo que hizo la ley en general, ahora te cuento en particular a YPF, pero sí me parece como modo de introducciones, bueno, la verdad es que trajo un cambio a nivel empresario de poner relevancia y sobre la mesa lo que es la importancia de un programa de integridad y de una mayor concientización. En YPF ya se venía trabajando en temas de compliance, eso es importante decirlo, no es que esto fue algo nuevo a partir de la ley, además YPF cotiza en la bolsa desde hace tiempo, así que ya se venía trabajando sobre lo que es un programa de integridad, ya había un oficial de ética, ya había una línea de denuncias, un código de ética. Así que lo que hizo la ley es que profundicemos los elementos necesarios y posibles de un programa de integridad. Entonces se creó un área independiente, con reporte al directorio, con recursos económicos y humanos y trabajamos sobre distintos ejes, profundizando este programa de integridad. Entonces trabajamos sobre la renovación del código de ética, sobre el mapeo de riesgos, sobre el programa de terceros y capacitaciones. Así que esto hemos profundizado, pero ya había una historia en YPF de compliance, digamos. ¿Me querés contar cómo fue la experiencia, que te acordás que me mencionaste, de la modificación del código de ética y cómo se bajó a toda la organización? Cuando hablamos con Lorena, yo le dije que confío en Mirta Legrán, que el público se renueva. Así que para aquellos que eventualmente me escucharon, pido disculpas. Pero bueno, fue un proceso muy lindo y diferente. Acá mis colegas probablemente me hayan escuchado. En YPF renovamos el código con la participación de distintas áreas. Invité a todas las áreas de la organización fuera de la torre. Durante dos días nos fuimos a Pilar. Y cuando digo todas es todas. Los ingenieros del upstream que están en la perforación, downstream, estaciones de servicio, controllers, servicios financieros, todos. Y les dije, bueno, vamos a redactar el código de ética y conducta. Me miraron como diciendo, bueno, está loca, soy ingeniero, ¿no? Y la verdad que fue un proceso muy lindo, muy integrador, que generó mucho compromiso, porque cuando fuiste parte, después ir a comunicarlo, es mucho más fácil, sin duda. Así que tuvimos dos días, salimos una dinámica muy linda, lo hicimos dividido en grupos y salimos con el código redactado. Así que cuando lo fuimos a comunicar, todos éramos parte de ese código. Ramiro, en tu caso, vos alguna vez me mencionaste que todavía no notabas un antes y un después, ¿no? Con respecto a la ley. ¿Qué es lo que esperás en las organizaciones privadas con respecto a esto? Buenas tardes, buenas tardes, buen día. Gracias por la invitación, la gente de Forbes. Sí, un poco, un poco cuando hablábamos preliminarmente de la ley, antes y después, en definitiva, lo marcábamos en cuanto a su aplicación un poco más estricta, ¿no? El haber fomentado la parte preventiva, como comentaba Luján, que sí, creo que fue muy, y es muy bien recibida, a la hora de estimular, incentivar a las compañías a que puedan o implementar o desarrollar sus programas. Creo que tiene una buena bajada si le incorporamos también los lineamientos de la Oficina Anticorrupción. Creo que es material que no existía a nivel nacional en una norma y desde ese lado es totalmente positivo. Creo que tenemos que ver y tomando experiencias de otros países que también sacaron leyes modernas, algunos, esas leyes tuvieron buenos niveles de aplicación, caso Brasil, otros, no tanto, caso Reino Unido. Es decir, muy buenas leyes, muy modernas, muy visibles, pero luego al momento de la aplicación no tuvieron el mismo nivel de actividad. Creo que eso es, y más considerando un poco el desafío que nuestro país tiene desde el punto de vista de aplicación y persecución de crímenes de este estilo, ver cómo evoluciona. Pero me parece fundamental cuánto ha estimulado la parte de preventiva y ahí compañías o estatales como se mencionaba o que son líderes de la industria en el caso de YPF, bueno, nosotros nos toca compartir industria además, es clave, es clave porque cuando los grandes jugadores entran el juego cambia y se produce un efecto arrastre que antes no sucedía, que antes había mucho trabajo realizado más a nivel por ahí granular o como se mencionaba compañías o determinada nacionalidad de acuerdo a las leyes que les aplicaban o también compañías que hayan tenido alguna sanción previa habían recorrido ya una experiencia pero faltaba algo un poco más en bloque si se puede decir. ¿Cuál es el desafío que plantea el poder continuar con esta agenda y no quede en el mero hecho de que tenemos una ley anticorrupción de responsabilidad penal? Creo que el desafío es seguir trabajando con la convicción de que es el camino a seguir. Creo que si nosotros que somos los mayores promotores en el día a día en las organizaciones más allá de que uno habla que compliance y la parte de transparencia obviamente toca a todos los empleados nosotros somos el motor los expertos los que vamos con las iniciativas los que trabajamos más en la implementación si nosotros nos quedamos un poco a la expectativa a la espera de ver qué sucede a ver cuál es la directiva sea a nivel de organización sea a nivel de regulador podemos digamos podemos no le vamos a poder pedir mucho a los demás si nosotros nos quedamos en un modo pasivo me parece que se puede profundizar mucho más compañías que recién vienen implementando sus programas tienen mucho por hacer a la hora de consolidar esos programas e ir mejorándolos el hecho de que hoy tengan un programa o un buen programa de compliance no implica que el día de mañana lo vayan a tener si el riesgo es dinámico cambiante la corrupción por naturaleza así lo es entonces creo que el desafío viene desde ese lado y también desde el lado de política pública regulatoria ir mejorando tenemos ya algo bastante mejor que hace 5 o 10 años atrás en cuanto a herramientas modernas para combatir o prevenir la corrupción pero bueno todavía hay mucho camino por andar justamente de eso te iba a preguntar Gonzalo cuál es la responsabilidad que le toca al poder político de poder seguir desarrollando este tipo de agenda definitivamente es muy significativo es el faro que de alguna manera tiene que iluminar el camino predicar con el ejemplo por eso déjenme comentarles muy brevemente lo siguiente y hacer también aprovecho a pasar el chivo la invitación nosotros este año en CPEC trabajamos mucho con la metodología de aprendizaje entre pares como decía Ramiro y como decían Luján en general a hablar de temas de compliance y de integridad en el sector privado tienen un ejercicio un músculo mucho más desarrollado que en el sector público ¿qué es lo que hicimos este año en CPEC? convocamos algunos champions para que empezaran a visibilizar y tratar de promover la replicabilidad de estas buenas prácticas y entendemos que también con esta dinámica y esta lógica en realidad esta metodología de trabajo entre pares hay un proceso de aprendizaje conjunto quiero decir el sector privado tiene algunas cosas también que aprender del sector público en general cuando uno ve por ejemplo y acá nuevamente la voluntad o la decisión política como primer faro y después ese músculo que hay que robustecer y que hay que sofisticar y que muchas veces no está necesariamente en el sector público o en todo caso esa transferencia de saberes va del sector privado al sector público muchos agentes de cumplimiento lo que están justamente tratando es de replicar buenas prácticas del sector privado y lo veíamos recién con las estadísticas que mostrábamos la ley de acceso a la información marca un antes y un después respecto a la cantidad de información que publican las empresas públicas bueno ahora hay que hacer lo mismo o tratar de impulsar lo mismo con los programas de integridad como mencionaban también Ramiro y Luján estos no son quizás procesos que se logran de la noche a la mañana ahora nuevamente si la voluntad y la decisión política no es muy explícita y no es muy marcada ahí vamos a tener seguramente algunos agujeros por donde se filtran conflictos de intereses y eventualmente potenciales hechos de corrupción y quisiera también mencionar este último punto sobre rayar en todo caso este último punto que es en qué medida la sinergia entre el sector público y el sector privado tiene que retroalimentarse no tiene que ser un diálogo entre sordos y a los gritos digo seguramente el sector público tiene un montón de cosas que aprender sobre todo el management público en términos de integridad y compliance del sector privado pero digo apostamos definitivamente una agenda donde la voluntad y la decisión política también plantea un diálogo entre el sector público y el sector privado y no sean vistos como compartimentos estancos y casi como bloques que no dialogan entre sí ¿cuáles son esas políticas del sector privado que puede tomar el público? bueno a ver definitivamente entre otras cuestiones mapeo y gestión de riesgos hoy las empresas estatales a excepción de SEAMSE en nuestro conocimiento no tienen un mapeo de gestión de riesgos que sería de alguna manera la línea de base elemental canal de denuncias código de ética por mencionar de alguna manera los más importantes listado de las licitaciones públicas y también listado de oferentes y de ganadores de esas licitaciones o de esos procesos de licitación en los cuales participa mayoritariamente el sector privado y digo esto porque quizás son las herramientas más genéricas uno después nuevamente puede ir sofisticando mucho más esta agenda pero digo nuevamente ahí también creo que parte de la innovación viene del sector privado y parte de las buenas prácticas a lo mejor también residen tanto en el sector público como en el sector privado y creo que ahí nuevamente está en nosotros esa sinergia de reproducir un círculo virtuoso y no nuevamente compartimentos estancos que se miran casi con recelo y casi con desconfianza mutua Luján ¿reconoces alguno de estos ejemplos de prácticas en YPF? Sí, por supuesto en primer lugar a mí me gustaría decir que respecto de tu pregunta anterior por ahí me gustaría agregar algo yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es mirar y entender que esto no es algo local hablar de compliance es una tendencia regional y global y por eso es irreversible ¿sí? entonces la verdad es que hoy el Banco Mundial para dar préstamos mira si tenés un programa de integridad o como le llames un área de compliance muchas instituciones no solo el Banco Mundial es a modo de ejemplo para ver esto no es una tendencia acá entonces yo creo que tenemos que abordarlo con una mirada no solo regional ya te diría global entonces eso es lo que a mí me gustaría agregar que mis colegas lo han explicado muy bien pero solamente eso en YPF sin duda sí vemos muchos de los ejes que mencionó Gonzalo hemos trabajado sobre sobre mapeo de riesgos de corrupción intensamente fue luego de la renovación en conjunto lo hicimos con la renovación del código de ética nosotros lo que hicimos para el plan de 2019 como te comentaba antes lo hicimos en cuatro ejes uno era toda la renovación del código con esto con este compromiso de la organización el segundo eje ese era el mapeo de riesgos de corrupción hicimos workshops en todo el país hablamos con la gente les mandamos formularios les explicamos lo que era un mapeo de riesgos marcamos las posiciones de riesgos los mismos empleados nos iban diciendo cuál era la mayor interacción con funcionarios públicos dónde identificaban los riesgos fue algo realmente hecho customizado más allá de los indicadores a nivel industria y demás que también se agregan para hacer un mapeo así que sin duda vemos eso y todo lo que es el programa de terceros que es muy importante porque lo que hizo la ley es crear responsabilidad no sólo por los actos de los empleados sino de aquellos terceros que desarrollan la actividad con nosotros así que en este sentido también es una parte muy clave e importante de lo que es un programa de integridad porque uno siempre se siente mucho más cómodo controlando dentro de la organización ahora cuando tenés responsabilidad también por lo que hacen los que están afuera ahí tenés que poner un poco más alertas Ramiro en cuanto a los programas de la compañía ¿cuáles son los que destacás como los más importantes y los que más se pueden como bajar a la cultura a toda la organización y hacerlos más permeables y efectivos? Sí, siguiendo un poco lo que comentaba lo que comentaba Luján creo que a nivel global el riesgo mayor en términos de compliance es la gestión de terceros uno se siente definitivamente más cómodo a la hora de capacitar y de poner incentivos para con sus empleados pero cuando habla de terceros ya dependiendo el tipo de terceros encima el riesgo se exterioriza y se multiplica entonces desde ese lado hay un desafío muy importante creo que es un camino siempre a profundizar en Argentina en los últimos años se hizo un buen trabajo de tratar de incorporar a las pymes a esa estructura generalmente los terceros son mayoritariamente pymes pero bueno muchas de esas empresas lo han hecho por necesidad han implementado programas más por necesidad que por convicción por decirlo de alguna manera ¿por obligación? Sí, a ver si vos estás licitando o trabajando en una industria o en un ambiente en el cual sabes que te van a pedir un programa de compliance tenés que tenerlo ese es un gran punto de partida pero el mejor y el más necesario es que lo tengas además porque la dirigencia y digamos sea una empresa familiar una empresa una pyme esté convencida de que ese es el camino porque de ese modo va a ser algo no de papel como se dice sino algo sólido y que independientemente de que lo necesite tener para una licitación vaya a tomar vuelo propio ese compromiso y entender que está bueno que haya llegado que existe un código de conducta que existan políticas elementales digamos o iniciales de compliance la clave es y antes lo comentábamos lo más poderoso para los empleados en general es cuando reciben el mensaje de sus propias autoridades no porque el compliance officer lo dice o porque una ley lo dice en ese sentido creo que es donde más se tiene que trabajar además bueno cuestiones obviamente como mapeo de riesgos y otra de las prioridades en los puntos de inicio de un programa las empresas grandes sin dudas ya tienen incorporado que compliance es una parte más del negocio digo cómo se trabaja hacia las pymes hacia las empresas chicas digo es todo un trabajo de evangelización que tienen que hacer también desde los grandes ¿no? Sí creo que hoy nos encontramos en una situación bastante más fácil que por ahí hace 10 15 años atrás donde realmente la cultura a nivel país más allá del sector público privado era mucho más desconfiada de si ser transparente era un buen negocio o el camino a seguir creo que desde muchos aspectos y sí con el empuje global y el empuje regional hemos visto que el camino es ese entonces el nivel de convicción que hoy en día existe sobre las bondades de la transparencia es mucho mayor que años atrás creo que es el gran desafío que tenemos como país ¿no? desterrar esa cultura de que el que roba es el vivo y el que denuncia es el buchón ¿no? cuando eso lo traemos en los términos corporativos lo lo percibimos en cuanto a las dificultades a la hora de implementar el programa creo que ahí las empresas que tenemos más recorrido o más recursos aunque no tengamos el mismo recorrido tenemos una ventaja comparativa y lo que tenemos que tratar de hacer es no aislarnos y decir bueno nosotros tenemos el mejor programa sino que compartirlo abrir las puertas porque en definitiva una compañía YPF Baker Hughes o compañías grandes lo que nos sirve es que todos aceptemos y juguemos con las mismas reglas porque si no el juego va a pasar por otro lado ese creo que es el efecto que necesitamos generar y nosotros tenemos la responsabilidad de que así suceda ¿cuáles son los riesgos de no cumplimentar con un programa de compliance? Bueno muchos ¿no? Los principales en la Argentina yo creo que hay por supuesto riesgos legales y estos riesgos legales no los limitemos a las leyes argentinas claramente vemos cada vez más cooperación internacional donde múltiples estados están sancionando a compañías por conductas que han violado una multiplicidad de normas eso pasa cada vez más debido a la cooperación internacional que antes no era tal o al menos con esa fuerza pero si tuviera que reparar en un riesgo y que creo que es el riesgo más a veces más difícil para nosotros de gestionar es el reputacional ¿no? porque a veces ni siquiera requiere que algo malo haya sucedido como para que tu reputación ya esté dañada ¿sí? a diferencia de lo legal que bueno tiene que haber un proceso tiene que haber evidencia y demás una compañía independientemente del tamaño que tenga si ya sale en la etapa de los diarios diciendo bueno tiene estas políticas tiene estos gerentes tiene esta cultura o no lo tiene o no tiene un programa de integridad como puede ser ya es un daño que hoy en día tiene un valor percibido negativo muy importante en la sociedad en la industria en los clientes en los proveedores y por eso trabajar en la prevención es esencial y no solamente ser sino también parecer y además poder con el parecer me refiero a esto de comunicar lo que uno hace no puertas adentro sino también poder con el regulador con todos los stakeholders como se dice poder mostrar que uno elige ese camino Gonzalo ¿cuáles son los casos de corrupción más comunes que se ven en la Argentina y que a diferencia de otros países a ver en primer lugar hay ciertos denominadores comunes vinculados obviamente a soborno o a cohecho que eso te diría que es bien transversal y transgeneracional quizás una característica más bien particular en la Argentina y creo que nos convoca especialmente en este día creo que tiene también un carácter muy simbólico este día como el día mundial de la lucha contra la corrupción es que buena parte de esos procesos de corrupción en la Argentina solamente para que tengan una idea o un dato estadístico solamente el 2% de las causas por corrupción en la Argentina en los últimos 30 años se han finalizado y han encontrado responsables y culpables y eso creo que es una particularidad de las causas de corrupción en la Argentina más allá del cohecho y más allá de la incumbencia público-privada porque esto también me parece que es interesante de mencionar los hechos de corrupción implican en definitiva relaciones sociales e implican un ida y vuelta entre muchas veces personalidades del sector público y del sector privado no es que la corrupción reside únicamente o exclusivamente en el sector público o predominantemente en el sector privado para que exista una instancia de cohecho tiene que haber algún tipo de connivencia y de negociación nuevamente creo que los hechos de soborno en general que involucran a funcionarios públicos es una particularidad de los hechos de corrupción en la Argentina por esto que les decía en los últimos 30 años solamente el 2% de las causas de corrupción han finalizado son procesos muy largos en la justicia federal y culminan con funcionarios públicos de alguna manera cumpliendo una pena efectiva la mayoría de esas causas por corrupción quedan desiertas o quedan caducas o quedan prescriptas en el tiempo y me parece que eso también está diciendo algo de Argentina como sociedad y creo para finalizar si me permitís también retomando algunas cuestiones que decían tanto Ramiro como Luján me parece que en este nuevo contexto de la era de la información de la sociedad del conocimiento todos ustedes todos los que estamos acá en el auditorio tenemos un smartphone es mucho más complejo es mucho más sofisticado hoy estar oculto es más difícil estar oculto entonces el riesgo reputacional como mencionaba Ramiro quizás sea parte del caballito de batalla o del fronting para que justamente el sector privado siga impulsando esta agenda en co-colaboración con el sector público porque otra vez digo si lo pensamos como agendas aisladas o como compartimientos estancos veo complejo justamente que esta agenda pueda no solamente continuar sino insisto una vez más volverse más robusta volverse más sofisticada y en consecuencia o en definitiva volverse mucho más asertiva para todos para la lógica de hacer negocios para la lógica de diseñar políticas públicas te voy a poner un brete de cara al nuevo gobierno que ya está ahí en la puerta esto no estaba pautado pero dale con todo gusto te veo muy predispuesto como ves que se van a desarrollar estas políticas van a seguir el curso que tenían hasta ahora crees que va a haber algún escollo en el camino honestamente no lo sé si tuviera la bola de cristal posiblemente no estaría sentado aquí ahora sino en otro lugar pero si creo otra vez imagino que el costo de esta agenda el costo político de diluir esta agenda va a ser mucho mayor les doy un ejemplo muy chiquito muy puntual no sé si todos conocen o algunos habrán escuchado alguna vez hablar de gobierno abierto OGP que es la organización internacional de cooperación internacional de gobierno abierto este año está presidida por una argentina María Barón que trabajó en Cipeca hace muchos años atrás quiero decir hay algunos resortes institucionales que hacen mucho más complejo que esta agenda se diluya por completa o que la tiramos a la basura Argentina inició un camino muy arduo muy complejo de acceso a la OCD que es el club digamos de la calidad institucional o de la gobernanza institucional imagino muy complejo que Argentina deseche ese camino de ingreso a la OCD o a la OCD y consecuentemente que las excusas para desinflar o para pinchar esta agenda sean tan sencillas o tan fáciles de realizar por otro lado hay también otros mecanismos de accountability creo que ahí también el sector privado ha tenido otro coprotagonismo y lo celebro de los coloquios de ideas un ejemplo de esto de impulsar esta agenda de exigir esta agenda de calidad institucional esta agenda de calidad institucional en definitiva genera situaciones win-win no solamente para el sector privado sino también para el sector público y a fin de cuentas más allá del lugar que me toca hablar como sociedad civil creo que a todos nosotros como ciudadanía cada dos años tenemos ese ejercicio de accountability horizontal que son las elecciones donde uno premio castiga la performance de los gobiernos insisto si lo pensamos otra vez de manera aislada o como una responsabilidad sola del sector público sola del sector privado sola de la sociedad civil me parece que de esa manera la agenda pierde potencia y creo que acá la lógica de redes es clave por eso celebro una vez más este encuentro no solamente por el día simbólico sino por la diversidad en cuanto a las mesas de representación acá está la sociedad civil está el sector privado está un sector privado con algún control estatal no quiero entrar en conflicto de intereses con Luján respecto a lo que es YPF pero me parece que justamente esa diversidad en la lógica de redes es lo que va a empoderar esta agenda de anticorrupción definitivamente y creo que hay un antes y un después la causa cavernos lo muestra y creo que insisto el umbral o el piso como decía por ahí Ramiro hace un rato quedó más arriba y eso lo celebro ahora está en nosotros continuar construyéndolo bueno yo les agradezco mucho a los tres y los espero el año que viene para ir viendo los avances de esta agenda y cómo construimos nuevas organizaciones o mejores organizaciones desde el compliance gracias 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 a vos gracias 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 gracias